¿Qué le ha parecido las instalaciones de Agua de la Vía? Muy buenas, tienen muy buenas instalaciones. Pienso que están en un buen predio. Los pozos que tienen también están muy bien cuidados. ¿El proceso de envasado cómo le ha parecido? Pues la verdad creo que de un 100% cubrirán un 98%. Agua de la Vía 100% pura, natural, altamente calificado con los estrictos controles de calidad. ¿Esto usted ya lo verificó en la planta? Sí, claro que sí. Llevan un muy buen tratamiento del agua. Creo que es excelente el agua que ellos sacan a la venta. Observamos que va anotando cada detalle que va explicando el ingeniero de producción en la planta purificadora Agua de la Vía. Sí, hemos apuntado todo, todo, porque es para nuestros hijos, ¿verdad? Y para saber nosotros también cómo está el proceso del agua. Porque hasta ahorita pues estábamos ignorantes cómo se procesaban las aguas y no sabíamos lo que consumíamos. Entonces ahora pues ya con agua de la... estamos felices, ¿verdad? Con esta agua de la Vía porque es la que vamos a consumir porque ya estamos seguros del proceso. Aquí llevo ya todo apuntado y lo vamos a estudiar detenidamente. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que hay estas empresas aquí en Vía Nueva, que es lo principal porque es un producto de nuestra tierra, ¿verdad? Agua de la Vía en todo el departamento de Cortés ya es muy conocida y la están solicitando. Y esto nos llena de mucho orgullo. Es magnífico porque aparte de que es de nuestra Vía Nueva, pues da trabajo a mucha gente de Vía Nueva, ¿verdad? Y qué bueno, y esperamos que se extienda a todo el país, ¿verdad? Que eso es lo que queremos, que avance. Por eso andamos aquí apoyando, ¿verdad? Porque este es un apoyo moral para que nuestra gente, los que Dios los bendice con estas empresas, pues sí, ¿verdad? Dan trabajo a toda la ciudadanía de Vía Nueva. En un informe de OVR sin Cámara, Douglas Padilla, Vía Visión Noticias.